Nos vamos a meter en el caso del Chaco, de Cecilia. Vamos a hablar con uno de los investigadores de la desaparición. Es el fiscal Jorge Gómez. Doctor Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feynman le habla. Buenos días a vos y a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, lo que nos pueda contar, ¿en qué punto está esa investigación? Bueno, mire, nosotros estamos en plena investigación. Nuestro plazo para el dictado o no de la prisión preventiva a las personas que están detenidas es el martes 27 de junio. Estamos en el proceso de recolección de pruebas. Van a empezar a ingresar las pruebas científicas que se solicitaron y luego el equipo fiscal va a tomar una resolución respecto de dictar o no las prisiones preventivas en función de las pruebas que van abonando las distintas hipótesis que tenemos. Y seguramente, lógicamente, tenemos que decidirnos por la hipótesis. En toda investigación como esta, todas las hipótesis son válidas y se investigan. Y luego se va a tener que decidir por cuál de ellas está más abonada por la prueba que se recolecta. No hay dudas hasta ahora con las pruebas que tienen ustedes en el expediente. ¿Que los senos la mataron? Sí, que a ella la mataron, que a Cecilia la mataron. Que uno nunca deja de tener una cuota de esperanza, digamos, como padre, como parte de esta sociedad, de que pudiera encontrársela con vida. Pero lo cierto es que también vamos, por así decirlo, rindiéndonos ante las evidencias que se van encontrando y fundamentalmente ante las pruebas. Aquí hubo una desaparición forzada, la secuestraron y después la mataron. No, así no está imputada la causa. ¿Y cómo está? Está como un homicidio, homicidio agravado. En el caso de César como femicidio y en el caso de los padres por la participación de tres o más personas. Para ustedes, ¿quién la mató? No, es una cuestión a dilucidar en el transcurso de estos días con el ingreso, ya como ya le dije, de las pruebas científicas y la información completa acerca de los teléfonos que se están peritando. El procurador había prometido que el sábado se sabía lo de la sangre. ¿Por qué no el sábado? ¿Por qué tarda tanto? Bueno, yo no lo escuché. Es algo normal que demore. Es algo normal que demore el tiempo que está demorando. Como sabrá usted, yo no soy un especialista en esto. Por eso uno en la investigación se nutre, digamos, de los peritos. Lo que sí le puedo decir es que en esta causa es una causa que está muy focalizada. Es una causa en la que se está trabajando mucho. En este momento yo estoy en la fiscalía. Y es lo que le puedo decir. Que es una causa que la verdad es que no es una causa más porque nosotros compartimos el dolor de la madre, compartimos el dolor de cualquier padre que está en esta circunstancia y en eso se basa también un poco en nuestro mayor esfuerzo. Fiscal Gómez, soy Gabriel Iessi. Buen día, gusto saludarlo. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Bien, bien. Algunas preguntas por mi parte. La primera de ellas. Esta causa se inició como una averiguación de paradero días después, creo que fue el 6 de junio, por una denuncia de la señora Gloria. Y después ustedes en el momento de recibir la declaración indagatoria califican, caratulan, como se dice vulgarmente, como en lo que usted nos decía, homicidio agravado, femicidio, etc. ¿Qué los llevó? ¿Qué elementos probatorios fueron recogiendo esos días para imputar esos hechos a los siete detenidos? Bueno, como usted sabrá, unan en principio, no le hablo de esta causa, si no le hablo en general, comienza con la calificación más alta. Y después, con la incorporación de la prueba, uno va separando, como vulgarmente se dice, la paja del trigo, y va viendo con qué calificación se queda y cuál en definitiva es por la que se resuelve la primera etapa, que es con el dictado o no de la prisión preventiva. Segunda pregunta, la información que nos llega ahora, desde el Chaco, es que se estarían llevando a cabo dos rastrillajes, uno en el río Tragadero, que divide el campo en la zona de Tres Orquetas, y otro en el canal Quijano, detrás del barrio merenciano Sena. Eso no le puedo informar, le pido disculpas, en lo que yo pueda informar, no tengo ningún problema, porque... Y nunca fue mi estilo esta cuestión del manejo de los medios, pero creo que en esta oportunidad hemos variado, porque creo que la sociedad requería información y lo peor que podíamos haber hecho era no brindársela. Como así también reciben las partes, por supuesto, primero las partes y después era necesario y por eso se cambió en este sentido. La última pregunta por mi parte, ¿tiene pensado o tienen pensado en el equipo fiscal especial que han conformado sumar alguna fuerza federal en cuanto al apoyo personal o tecnológico, científico, etcétera? De ser necesario, sí. Ya dimos muestra con el equipo antropológico del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, si es necesario se lo hará, tenemos todo el apoyo de nuestros superiores, que en este caso es el Procurador General de la provincia, también del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, así que de ser necesario no vamos a dudar en hacerlo. ¿Ustedes desde la Fiscalía reciben algún tipo de presión o de su jefe el Procurador o del Gobernador Capitanich para que investigue en uno u otro sentido? No, ni de nuestro jefe que es el Procurador, que él puede, sí, dentro de sus facultades, dar directivas generales, no respecto a este tema, general, digamos, de política criminal, pero de ninguna manera hace 28 años integró el Ministerio Público Fiscal, primero como fiscal de investigación y ahora como fiscal en los últimos 18 como fiscal de Cámara, y nunca he recibido ninguna presión de nadie, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni dentro del Poder Judicial, así que nosotros estamos absolutamente tranquilos. Ok. Fiscal, le agradecemos muchísimo habernos atendido, fue muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y saludo a toda su audiencia. Gracias. El doctor Jorge Gómez, fiscal que está investigando la desaparición de Cecilia.